¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Vale, interpretando a John Cena, Franklin Vale, empezamos, espera que pongo esto Vale, vale ¡Hostia! ¡Hostia que me dan! ¡Hostia que comienza! Espera un momento, que voy a subir el volumen ¡Oh, joder! ¡Me joden! ¡Ven, ven, ven, ven! ¡Ojo! ¡Ojo! Vale, ronda 1 ¡Y yo gano! ¡Yeah! ¡Yo gano! Bueno, a ver, voy a poner esto Que tengo por aquí A ver Que tengo por aquí una cosa A ver si la encuentro por aquí Es que es un baile, ¿vale? Como en plan de... DJ, ¿vale? ¡Y yo gano! Vale, paro un momento Vale, parte 2 Interpretando a Rocky Balboa Trevor ¿Vale? Ah, vale ¡Vamos! 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 Hostia, que bien Hostia No puedo con tres, tío Voy a darme la salud Es buena salud, pero es que si no me revientan, tío Vale, 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 vale Son dos, son dos Vale, vale, voy por este, voy por este Ojo, ojo Ojo, ahora viene el otro Patada Uy Patada Ja Petado Ja Cobarde, el mismo de antes Y ahora te persigo, eh RKO Placaje, placaje, placaje Placaje Toma Placaje, chaval Te quedas loco Hostia Que viene, que viene Ojo Ojo Que yo gano, que yo gano otra vez Y lo celebro Vale, vamos con la última parte Final round Fight Retando al rey misterio Así, un poco chusta Vale, está Michael Vale, para la última parte Me he venido a la playa otra vez Vale, vamos a empezar Con la música Vale, es una renovación De la nueva película De Rocky, vale Creed Oh, fuck Venida por mí La canción está guapísima La verdad Tiene como la espalda Como un ave esperte Oh, fuck Me dan Vamos, vení, vení, vení Vale, adentro tengo el gimnasio Vamos, vamos Vale, vale, vale Vale Vale, os dejo en la descripción Todas las canciones, vale De mi SoundCloud Para que la descarguéis, vale Vamos, vení, vení, vení Ja, otro Leo Ojo, que viene Ojo, que viene por mí Yo siempre gano Tardan forward Joder 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 Está vivo, está vivo Y me caigo, ¿sabes? What? Placaje Que me lo he cargado el placaje A ver, vale Tú no pintas nada aquí Ahora sí que sí Navaja, navaja, navaja Navajazo Vale Celebración ¿Qué pinta es ahí? ¿Qué pinta es ahí? Ahí voy a quitar el mapa para hacer un plano épico Ahí voy a quitar el mapa para hacer un plano épico De hoy Like, suscribiros Compartir, comentar Y nos vemos en el próximo vídeo Adiós I am not invisible I am not invisible No estás, ayooo, ¿qué pinta es ahí? Si nos vemos en el próximo vídeo No estoy keen No estoy Ahoy No estoy